¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Steve Flerkwoker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar cómo avanzar por la oscuridad ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos de nuevo, estamos aquí de nuevo en Far Cry 5 y vamos a continuar con... Pues, en teoría, hoy tiene que venir un episodio de la historia, ¿verdad? Vamos a hablar con este señor ¿Qué dices? ¿Qué necesita esta ciudad? ¿Qué necesita? Muy bien Me gusta como cortas, ¿eh? En las que la comunidad se reúne para hacer lo que más le gusta, embullir caviar vaquero Esta ciudad necesita una inyección de moral, pero si ponerte morado de criadillas no dibuja una sonrisa en tu rostro, no sé que lo conseguiría El problema es que la fiesta se ha aplazado por culpa de la manita secta Pero no pienso convertirme en el cocinero que no pudo servir huevos con guarnición de alegría Vamos a hacerlo, pero antes debemos sacar del almacén los suministros de la testiciesta Un joven llamado Kenny los guarda en el viejo granero Mientras me preparo, ve a buscar los suministros Misión secundaria, ¿habéis visto? Misión secundaria, no me interesa, quiero misión principal Misión principal Vamos a ver, misión principal Pensaba que esto sería una principal Pero a ver A lo mejor Tenemos que ver los barcos Todos los puntos estos son misiones secundarias Y estas En principio Tienen que ser las principales Centro de taxidermia PH Esto a lo mejor sería guay venir aquí también, ¿eh? Y esto debe ser para el Puma Para que... ¡Oh, sí, sí! Seguro que sí Aquí también debe ser una de las principales Serían como, entre comillas, misiones importantes, ¿no? Digo yo Pero Quiero venir aquí A la iglesia O sea, la de las nuestras, ¿no? ¿No era aquí? ¿La de las nuestras? Así que Estamos cerca Vamos a ir aquí en un momento No me ponen nada de misiones principales Ni nada Yo diría que son estas Que están como más marcadas Pero no estoy seguro Como por ejemplo Estas Luego hay Es que hay un montón de tipos De misiones Por eso Objetivo Esto es darse prisa Esto no es nada Relevante, ¿sabéis? Esto es lo del cerrajero Que no lo hemos conseguido antes Pero sí Estamos en false end Y a lo mejor Podemos mirar de venir aquí A ver qué hay Está cerca Vamos a mirarlo Vamos a mirarlo Ya que está tan cerca Vamos a ir investigando Porque si no ¿El perrito viene? ¡Sí! ¡Míralo! ¡Qué guapo! A lo mejor no puede venir con nosotros Con el quad Él a lo mejor vendrá corriendo al lado ¿Vienes? ¡Boomer! ¡Boomer! Ahora ves ¿Quién es que se me estaba ¿El camión que tengo atrás? Está muy cerca Es una calle Casi Casi Casi, pero no Buenas noches, amigo Vale, seguimos con nuestro legado Hostia, lo hemos tirado demasiado lejos El cuchillo ¿El perro lo tengo cerca? ¿Y ahora qué? ¿Por aquí dentro? ¿Qué? 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 He sido yo Vale La música es brutal, ¿eh? ¿El perro? ¡Boomer! Están aquí Están aquí alante todos Míralos Me encanta la puntería que tengo, ¿eh? Ostras, esto no Mira al perro Mira lo de atrás Madre mía Falta uno ¿Ya está? Vamos a bajar por aquí Vale Rick Ray Quiero saquearlo todo Primero Porque hay bastantes muertos No No, esto no Quiero mi arma con mira, hombre ¿Qué ocurre, amigo? Me he quedado tirado Vamos a forzar esta cerradura Y nos llevamos Dineritos Ya que le hemos salvado la vida a este señor 250 250 Maravilloso Y a ver, vamos a hablar con él A ver qué noticia Hola Pero eso no es una misión principal No me gusta poner de sentimental Por cierto, me llamo Nick Conociendo a la secta Habrán llevado el avión a la hacienda de John Seed Es la única en la que se podría aterrizar ese trasto Misión de la historia Vaya que sí Pues vamos al lío Perrete ¿Tenemos a alguien más que saquear por aquí? Vaya que sí Aunque sea poco dinero Va sumando, ¿sabes? Va sumando bastante Pues vale El perrete Si vamos con esto viene No, bueno No, no sigue igualmente Molaría que el perro estuviera Estuviera dentro Me la juego Como siempre digo ¡Yumanji! No, 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 no ¿Qué es eso? Mira el perro Uy, casi lo atropello ¿Podemos hacer seguimiento, por favor? Por favor Por favor Haz un seguimiento Que el perro no siga ahí en plan ¡Ay! ¡Amo! ¡Amo mío! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Madre mía! Este coche va a quedar destrozado El mar, el mar Muy bien, Stifler Maravilloso Pues vamos A ir nadando ¿Qué le pasa al perro? ¿Se está muriendo el perro? ¿Lo hemos atropellado? Manqueando En Far Cry 5 Por supuesto ¿Dónde está? Está súper lejos Vaya que sí Míralo, pobrecito ¡Ey, perrito! Pues vamos a ir a pata Está aquí cerca ya Trucha del... ¡Uh! ¡Trucha del lago! ¡Eh! Me la juego, tíos Chicos Tenemos que hacerlo Mira el perro como nada Trucha del lago ¿Dónde se mueve la cosa? ¿Lanzar sedán? Vaya que sí Míralo Está más lejos Vale, vienen, vienen, vienen ¿Lo veis? ¿Están cerca? ¿Están cerca? Ahí están ¡Uh! Casi, 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 casi Casi, casi lo hemos enganchado Lo hemos hecho bastante mal ¿Tiramos lejos? Sé que no estamos haciendo La misión principal Pero, ostras Lo hemos enviado A tomar por saco Vámonos Vámonos ¡Oh! ¿Por qué? Me están viniendo otra vez Vale, se rompe ¿Por qué se rompe? ¡Oh! Lo hemos sacado del agua ¡Ah! Se están dando de tiros Y yo pescando, ¿sabes? La mejor opción Pero tengo que pillar Una trucha de estas Sácala ¡Ah! Me cuesta muchísimo Me cuesta muchísimo Pero quiero conseguirlo Vale ¡Cabrón! Próximo talento El de la pesca ¿Podemos saltar? Sí, podemos saltar También Vale, vale Bien ¡Nacimos para esto! Me cago He a tomar por culo Me voy llorando Podemos coger el pescado Con la mano Pero sí Hubiera estado bastante bien Pero sí Vamos a ir A la misión principal Los días de misión secundaria Pues ya vamos a pescar ¿Os parece mejor? Pero es difícil Es difícil Hay un talento para Pescar mejor Básicamente Ya veis que es dificilillo Perro versus perro ¿Cuánta vida tenía el perro? Qué lástima La verdad Pero bueno Es lo que hay Vale ¿Está por aquí? Aquí está Gracias Boomer 19 pavos Tenemos que ir ahí arriba Uh, todavía está lejos Ahí arriba del todo Uh, lo tenemos un poco lejos todavía Pero tenemos que llegar Por pelotas No podremos escalar por aquí Ni de coña Así que tendremos que trazar Otro Otra Otra entrada Available Bien Very well Ashen One Encuentra el avión Vamos a buscarlo Vámonos Vámonos Vale Buen perro Ostras Otro menos ¿Qué haces con la caña, tío? ¿Listo? ¿Me han matado al perro? Boomer Vamos a hacer lo que tengamos que hacer Vamos a hacer lo que tengamos que hacer Bien Caja 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 De ciervo Bien 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 A mi perro no toca ni Dios Ostras 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 Oh ¿Pero el perro me puede salvar? No Se han cargado Oh, sí Se han cargado al perro Se han cargado al perro Me cago en la leche Mi vida Eso me pasa por ir a muerte Esto está Es caca Caca En este juego ir a muerte Caca Tenemos que ir con calma Vamos solos Con un perro Que quieres que te diga Tranquilidad Manqueando en Far Cry 5 Como siempre digo No olvidéis darle a like al vídeo Por supuesto Para ver Las manqueadas De Stifler Walker Son legendarias Las manqueadas Por aquí no Pero por aquí Sí que podíamos Ya no Venga Igual que antes Es que hace mucho ruido Hay muchísima gente Bien Bien ¿Dónde? Cúrate, cúrate, cúrate Aguanta, aguanta Bien 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 ¿El perro? Oh, no, no, no A dormir ¿Dónde está mi perrete? Boomer Come here Vale ¿Viene de allí? Muy bien Eso no tenemos que volver a coger Vámonos Vámonos Por dentro también Es que están por todas partes Tíos Vámonos Vámonos Uf Quedan pocos ¿Eh? Madre mía Cuántos muertos Tíos Vale Que quiero Quiero mi alma Y esa soy yo Muy bien Haciendo a SIDS Liberado Otra secundaria Pero Ya veis Perfecto Y ahora ya podemos hacer la principal Que es coger la avioneta Y llevarla Entonces a casa Muy bien Omitimos esto Porque Lo hemos visto ya un par de veces Perfecto Vamos a buscar el avión Íbamos desbloqueando equipación Y diferentes cosas Que están bastante guays ¿Cómo entramos aquí? Maravilloso ¿Cómo? ¿A mi entregadora? ¿Te han marcado? ¿Qué es eso de te han marcado? ¡Oh! ¡Al lío! ¡Uf! Ya estamos arriba Venga, vale Voy por aquí ¿Te parece bien, amigo? ¡Yes! Muy bien De momento Amigo Parece que está bien Primero te calmas Que no sé conducir esto ¿Vale, amigo? La próxima vez Si quieres Basto buscarlo Está estable Está estable Voy a pedirte Que inclines El ala izquierda Es la que me preocupa Siempre se revela un poco Yo cruzaré como pueda Si algo fuera mal Ya habrías hecho un tonel Supongo que Ahora tendremos que bajar Buah Esto es chuparte muchísimo Súper difícil Conducirlo Bien Vale Vale, poco a poco Estaban muertos Todos No hacen otra cosa Se plantan en tu puerta Como hicieron conmigo Y se llevan Lo que se les antoja Hubiera podido disparar El barco este De aquí abajo Está súper bien Quiero ir por el mar No sé qué habríamos hecho Si llegamos a perder el avión Yo sí que no lo sé, amigo ¿Todavía más, amigo? Bien No la quiero cagar Ubicación descubierta Pato Uy, cuántas ovejas aquí Quiero irme de caza En el próximo episodio Nos iremos de caza, ¿vale? En el próximo Un montón de animales Cerca del río Osos Y de todo Pues nos los vendemos Y nos forramos Y nos compramos Un helicóptero O un coche de carreras O mil historias Bueno Tranquilo, amigo Que se jodan Que se jodan Venga, entonces ¿Dónde está tu casa, tío? ¿Destruye? ¿Esto también lo puedo destruir? Los esbirros de Joseph Están contaminando nuestras aguas Miren el embalse Y lugares similares Y cárgate a todos Ostras, que me revientan Soy Clark Destruye ¿Qué hay por ahí Que tengo que destruir? ¡Bum! Venga Al lío Algo más Me hubieras dicho Que te trajes La avioneta No que matase A todos tus enemigos Cabroncete Vamos a hacer Bien ¿Y aquí estamos? Quiero disparar a eso Y cargármelo Buah, quería destruir eso Me están reventando, eh Me están reventando ¿Tu pista? ¿Dónde está, amigo? ¿Aquí abajo? Uh, ahí Vale, vale, vale Vale Vale, poco a poco Voy haciéndolo Perfecto Y ves que está en plan Con unas maracas Tiri, tiri, tiri ¡Eeeh! Maravilloso Cielo santo Cielo santo Míralo Joder, lo conseguiste Lo sé Soy la puta ama Qué guapo No lo había fijado Si quieres que te haga Una paja también Me lo habías podido decir antes Y hubiera hecho mancha atrás Es la primera vez Es la primera vez en mucho tiempo Que siento que la suerte me sonríe Putos santitos Kim, vamos Ahora dime que no lo han jodido Vamos ¿Sabes? Este avión lleva en mi familia Tres generaciones Increíble ¿Eh? Kim, ¿vienes ya? ¡Sí! ¡Ya voy! ¡Ay Dios! ¡Qué mujer esta! ¡Mujeres! Da igual Mi abuelo lo consiguió Tras la segunda guerra mundial Su niña mimada Lo fui modificando En estos años Está pariendo ¡Hostia! ¡Dios! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡El avión! ¡Let's go! Ahora tenemos que continuar ¿Me dirás que no puedo parar aquí el episodio? No No puedo Vámonos ¡Oh my god! ¡Bien! ¡Hostia! Perrito ¡Coño! A ver El perro ¡Ostras! ¡Bum! 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 ¡A dormir! ¡Hombre! ¡Bum! 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 Bien perrete Yo soy el que me voy a cargar la tía Uno menos ¡Bum! Un día precioso para bombardear ¡Bum! 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 Aquí me salgo No, 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 no ¿Dónde? ¡Ostras! ¡Granada! ¡Ojo, Boomer! ¡Cuidado! ¡Madre de Dios! ¡Yelen más por la pista! ¡P根 perrete! ¡Bummer! ¡Vamos, Boomer! ¡Ostras! ¡Buenas noches, amigos! ¡Que vaya bien! ¡Bua! Vale, aguantamos ¿Cómo que no? Vámonos Me llaman el francotirador ¿Qué ibas a hacer, amigo? ¡Uh, uh, uh! Eres pesado, ¿eh? Madre mía, qué tío más pesado El plasta le llaman Pues sí Tienes el pelo como yo, Kim Nick Tu abuelo Construyó este lugar ¿De verdad vas a renegar de eso? ¿Y qué hay de las veces que dijiste que le legarías El negocio a nuestra hija? Dije que le legaría el negocio a nuestro hijo Ya has visto la ecografía Es una niña Era una pantalla cutre en blanco y negro No puedes fiarte de los chismes Nick Te quiero Sería como en dos hombres y un destino Nick, pero si al final mueren Nada Bésame Guapa Pues sí Vamos a dejar el episodio por aquí Vamos a dejarlo por aquí Porque, madre mía Nos hemos lucido Toma ya Salto a cámara lenta O sea, tenemos a Rick Ray A Nick Ray para Pues para ayuda Ayuda, apoyo aéreo, etc Y nada más, chicos Vamos a dejar ¿Qué hay por aquí? Uh, ¿qué es esto? ¿Llave? Objeto de misión Estamos investigando un poco Si hay algo Interesante Vale ¿Qué más? Poca cosa más, ¿verdad? Vale De ahí nada Investigamos esto un poco Y ya lo dejamos hacer por hoy Vale, chicos No hay nada por aquí Me hubiera podido dejar saquear Todos los cuerpos que había por aquí, ¿no? El tío rata ¿Qué ponía por aquí? ¿Ponía algo? No lo sé Vale, chicos Vamos a dejar el episodio por aquí Espero os haya gustado De verdad De verdad Podéis dejar un comentario Un like Un lo que os apetezca Y nada más, chicos Nos vemos pronto Oh Oh, ¿qué es esto? Vale, cambiamos Esto Por el Uh, 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 uh Y aquí tenemos para saquear esto Saqueamos esto Y de mientras nos vamos despidiendo, chicos Gracias por haberos pasado De verdad Un besito a todos En el culito, como ya sabéis Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Y... Y... Más ¿Cuánto? 40 lingotes de plata Uh, uh, uh Perfecto, tío Estamos ricos ¿Y aquí qué más? 23 más Estamos con mucha pasta 4.292 ¿Le pegamos fuego a la casa? No, es una broma Nada más, chicos Nos vemos en el próximo episodio Me callo un mes Y hasta la próxima, chicos